Esta es la voz e imagen del campo de México. Bienvenidos. El aguacate peruano se ha metido más fuerte en España, con más fuerza incluso, o igual que nosotros, pero la verdad está muy presente. Sí, la verdad es una ventana donde Perú sale, llega no nada más a España, llega a toda Europa, pero llega con precios pues realmente muy baratos a como nosotros estamos produciendo aquí en Jalisco, como vendemos. Dame un ejemplo, por ejemplo, entre el precio de ellos y el de nosotros. A veces se puede ir hasta la mitad de precio, porque como lo comentaba anteriormente, mi tío, ellos venden a consignación, no venden a un precio fijo, entonces ya que realizan la venta le pagan al productor no más lo que alcanzaron a vender la fruta. Entonces también el retorno al productor ahí no es el esperado en ocasiones, pero es la manera como se maneja Perú y nos compiten bastante en precio. A ver, esa parte es bien interesante, fíjese usted, es vender al consumo, es decir, yo te mando 20 cajas, si consumiste 15, esas son las que me pagas. Sí, o ellos hacen sus promociones y bajan precios, joden, perdón por la palabra, pero a veces nos afectan a los otros mercados que traemos un precio fijo, unos gastos fijos, y ellos es su estrategia con precios abiertos y al final eso es lo que se le paga al productor. ¿Ellos lo pueden lograr por qué? ¿Por qué, Elisio? Ellos, yo creo que es por la organización que tienen también como país, ellos trabajan con una sola comercializadora fuerte, acopian la fruta de todos los empaques y así son las reglas que tienen ellos desde un principio. Yo creo que es una estrategia que ellos utilizaron para poder meter el aguacate, ya que anteriormente no existía el aguacate en Perú, realmente es un producto nuevo y que también va en tendencia bastante alta en países como Perú y Colombia. Yo quería que platicáramos con Elisio para que usted se diera cuenta de este tipo de cosas. Es decir, hay competidores en el mundo y competidores como el caso de Perú, que a pesar de ser jóvenes competidores, se han organizado mejor que nosotros y que además reciben ciertos premios a la exportación. Entonces, muchas veces como productor, Elisio, basta con que hayas logrado la exportación para que tú recibas una serie de beneficios también de gobierno a tu exportación. Eso se utilizó mucho en Colombia, fue una estrategia muy colombiana y eso en México no lo tenemos. No, realmente aquí no existe, pues a lo mejor tanta unión o tanto compromiso también gobierno o productor. Yo creo que es algo que también podríamos trabajar y seríamos pues muy competitivos. La ventaja que tenemos aquí en México, yo creo, contra esos países es la calidad de fruta que manejamos. Ellos, aunque quieran, no pueden mantener toda la fruta todo el tiempo que nosotros la mantenemos en el árbol. Entre más tiempo la fruta está en el árbol, pues va agarrando más aceites, se va agarrando más sabor, más cremosidad. Eso es lo que el aguacate de México, la verdad, no tiene competencia con la calidad y el sabor que aporta.